...que por el lado que se le vea y a toda persona que se le pregunte, la hora ley SB303 será de gran beneficio para el estado de Nevada y sus residentes. Nuestro compañero Abel Ortiz habló con expertos sobre el tema y nos tiene sus conclusiones. Abel, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, así es, cientos de miles de inmigrantes podrán manejar libremente con autorización legal en Nevada y analistas políticos hablan de este hecho que indudablemente quedará grabado en la historia. Va a ser un impacto positivo en toda la extensión de la palabra, desde seguridad en nuestras carreteras, uno, y dos, también económico, porque aparte ya las personas van a poder salir sin miedo, van a poder salir a llevar a sus hijos a la escuela, a manejar, ir al cine, a las tiendas, a comprar. Es algo que se tiene que hacer, es una solución a un problema que estamos teniendo y la gente no se va a ir, los inmigrantes indocumentados no se van a ir, entonces tenemos que ver una manera en que todos podemos estar aquí de manera segura y pacíficamente. Entonces es algo muy bueno para el Estado y a nivel nacional van a saber que somos un Estado progresivo que quiere a toda la gente aquí. Ronald Najarro, vocero de la organización Iniciativa Libre, enfocada al progreso económico de la comunidad hispana en este país, dice que la ley SB303 posiciona a Nevada como un Estado pro-inmigrante. Nevada sí, se une a un movimiento nacional que ahorita son seis Estados que tienen propuestas de ley ya firmadas como la que se acaba de firmar el día de hoy, pero a nivel nacional ya hay 14 Estados que tienen procesos ya iniciados para poner medidas como estas. Yo creo que Nevada es muy importante, por aquí hay mucho hispano y el impacto económico que pueden tener estos hispanos acá ya se está reconociendo y los va a favorecer en la economía que está en Nevada, muy difícil a nivel nacional. Después de las elecciones el poder latino creció tanto que prácticamente estamos aprovechando ese momento. Entonces eso desde el nivel estatal como lo que acaba de ocurrir aquí en Nevada, como también a nivel federal. Los que están preocupados por eso que les dio coraje o lo que sea, pueden ver que después de un rato van a saber que es algo positivo. Estos analistas políticos coincidieron también que aunque este es un gran paso para personas sin un estatus legal en este país, aún hay mucho por hacer para otorgar más beneficios y derechos a millones de personas que necesitan salir de las sombras en todo el país. Para Telemundo Las Vegas, Abel Ortiz, regreso contigo al...